Duro Fernández Vial, nos vamos ahora a la quinta región del estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera para lo que fue el empate 1 a 1 de Calera frente al conjunto de las papayas el 1 a 0 de este partido llega a los 2 minutos del primer tiempo a través de Gustavo Bento la alegría de los serenenses con esta victoria parcial sobre el elenco de Unión La Calera pero el 1 a 1 definitivo llegaría a los 29 minutos también del primer tiempo con el tanto de Juan Bananas Salinas, 29 minutos, 1 a 1 el marcador Calera y Deportes La Serena este ya es el tercer o cuarto partido que tenemos y es un equipo netamente nuevo y a medida que este campeonato de apertura nos dé esas posibilidades de jugar tanto de visita como de local nos permite a nosotros tomar un equipo